Soy Sr. Gripon y seré tu roomie por 5 días. En el día haré que caigas dormido como campeón. Pero por la noche, fiesta, fiesta, fiesta. Tus remedios no me afectan. Mejor prueba el nuevo Tempra 24 horas. Una combinación única día y noche que ayuda contra los principales síntomas de la gripa. Alivia al despertar y descanso al dormir en una sola presentación. Y si no quedas satisfecho, te regresamos tu dinero. Gracias por ver el video.